El corazón palpitante Iguazú En tu andar majestuoso Pintas un paisaje hermoso Hacia el gran Paraguazú Iguazú En tus aguas babollando La leyenda guaraní Matizada en la cadencia De la romanza tupí Paraguay, Argentina y Brasil Te regalan un suelo de amor Entre verde y azul floresta Vas muriendo tu canción En tu bello despealda Como eterna ensoñación Iguazú Iguazú Guarda su misterio azul En tus aguas Iguazú 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 Te echa en un abrazo El corazón palpitante Estante de la América del Sur Iguazú 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 En tu andar majestuoso Pintas un paisaje hermoso Hacia el gran Paraguazú Iguazú 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 Acuarela que natura caprichosa matizó En tu lecho de esmeralda cariñosa te aculó Paraguay, Argentina y Brasil En tus aguas se bañan feliz Cataratas en tropel que van corriendo al Paraná Se despegarán de tu seno como escala musical Iguazú 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 Guarda su misterio azul en tus aguas Iguazú 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 Iguazú